¿Cómo está gente? ¿Todo bien? Mi nombre es Carlos Ripeta Ortiz, me pueden decir Charly. Estamos acá en el primer episodio de YouExcellence, youexcellence.org. Vamos a empezar por lo más básico. Quiero contarles cuál es el objetivo de este canal. Quiero explicarles qué significa ser un diseñador de producto o un product designer. Cada vez que digo, no, soy diseñador de producto, la gente dice, ah, ¿qué diseñaba? ¿Zapatillas? ¿Zapatos? No, 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 no es exactamente eso. Seguramente le han pasado. Pero no sé por qué es como que la gente le diga, no, soy diseñador de producto y siempre dicen eso. Entonces yo les quiero explicar, y hoy básicamente vamos a hacer eso, explicarles qué significa ser un diseñador de producto. El objetivo de este canal es no solamente explicarles eso, sino algo que pasa en la disciplina de product designer. Hay palabras que las voy a usar en inglés porque es más normal, más común. En la disciplina de product designer es que hay una falta de cimientos académicos. Yo he tomado cursos en Latinoamérica, en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y el tema es que, en parte, son cosas que se pueden aprender de YouTube. Hay algunos videos que dicen, conviértete en UX, UI, product designer en seis meses. En realidad, no es muy loco lo que dicen, no es muy loco lo que dicen, pero es como muy por arribita, por así decirlo, ¿ok? El objetivo de este canal es realmente darte el conocimiento de qué es lo que pasa cuando uno está trabajando en empresas y uno está diseñando y creando plataformas y productos digitales. No solamente las buenas prácticas y las buenas técnicas y cómo es el proceso, sino qué es lo que pasa adentro. Para poner un ejemplo, una cosa es manejar y otra cosa es entender cómo funciona granularmente el motor de una Ferrari, de un auto que corre a 350 kilómetros por hora. Eso es lo que vamos a hacer. No solamente en este canal voy a estar dando el conocimiento, sino que también pueden ir a uexcellence.org. Pueden setear una meeting, una explicación de todo lo que significa uexcellence.org. uexcellence.org es the first virtual mentorship academy to become a product designer. ¿Qué quiere decir eso? Es la primera academia virtual de mentoría para convertirse en un product designer. Y una de las cosas que me ha pasado es que todos los cursos que he tomado han sido cursos con 20, 30 personas y bastante básicos. No sé si decir, no puedo ni ponerle la palabra bueno o malo, pero han sido básicos, ¿ok? Pero no estamos acá para las cosas básicas, vamos para hacerlo bien, perfecto, ¿ok? Para darlo todo. La primera situación que dije, bueno, me gustaría y lo que quiero hacer es ofrecerle a la gente que pueda tener su curso de UX, UI, User Research personalizado, uno a uno. Entonces, lo que tienes que hacer es vas a uexcellence.org, haces clic acá en Schedule a Meeting y puedes poner en tu calendario y es totalmente gratis la primera reunión que tenemos, la primera meeting. Es para conocernos y como cada persona es un universo, entonces no se puede aplicar la misma metodología de enseñanza a todo el mundo. Entonces, lo que hacemos es, lo que yo hago es, nos entrevistamos, reconozco qué tipo de mentalidad o de mindset tú tienes y creo un sistema académico de enseñanza solamente para vos o para ti. Tienen toda la información, pueden ir, lo pueden explorar, tienen exactamente todo lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Habiendo dicho eso, y tal vez lo debería haber dicho un poco más antes, el título de este primer episodio es, acá lo tengo en español y en inglés, este episodio lo pueden ver también en inglés si quieren, lo cual sería muy bueno. Ya en otro capítulo vamos a hablar de qué tan importante es saber inglés si uno quiere, tú sabes, ganar dinero. Voy a dejar el link acá para que lo puedan ver. Lo básico y esencial de la metodología de UX, UI. UX, UI lo tienen que decir siempre en inglés, UX, UI. No digan UX o UI. Es UX, UI. UX es User Experience y UI es User Interface. No solamente hoy vamos a estar hablando de UX, UI, sino también de User Research, ¿ok? Lo primero que tenemos acá es una agenda muy importante. Nunca vayan a una reunión si no tienen una agenda. Van a presentar un trabajo, tienen una agenda, ¿ok? La agenda, ¿qué significa? ¿Qué punto vamos a hablar y cuáles son los objetivos de esta reunión? Ya hice la presentación, ya dije el título, ya hablé sobre UXLens.org y ahora vamos a entender y vamos a ir a través de las definiciones de UX, UI. De lo que serían los autores más conocidos, más reconocidos, ¿ok? Primera definición de Don Norman. Es autor de The Design of Everyday Things. La experiencia de usuario abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. Diría que está bien. Bastante, bastante básica. Sin ofender a nadie. Pero analicémoslo un poco, a ver. La experiencia de usuario abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, servicios y sus productos. Sí, esa es acerca de la interacción del usuario con el producto en sí, pero hay mucho más aparte de eso. Jacob Nielsen, co-author of Usability Engineering. Co-actor de la ingeniería de la usabilidad. La experiencia de usuario es todo lo que afecta como una persona interactúa con un producto. Incluye las percepciones del usuario sobre la utilidad, facilidad de uso y eficiencia. Esta está mejor, diría. Pone una palabra que es muy importante, que es la percepción del usuario, la eficiencia y la facilidad. Porque hay que tener en cuenta que las plataformas, cuando dice voy a diseñar una plataforma o un producto digital, la mayoría de la gente piensa en Instagram o en Facebook. No, no, no es así. Plataformas digitales nos referimos a infinidad de situaciones que una empresa puede necesitar. Estamos hablando de dashboards. Podemos hablar de plataformas para servicios médicos, militares, puede ser para, ya que dijimos, un Fórmula 1. Cómo se ve un panel en un auto. Experiencia de usuario. Experiencia de usuario se puede aplicar a absolutamente todo. De hecho, yo estoy diseñando en este preciso instante la experiencia de ustedes como usuarios viendo este video. O sea, que todo es experiencia de usuario. Y tiene que ver con la percepción que ustedes tienen a través de lo que yo estoy haciendo. De lo que yo hago como diseñador. O sea, qué tipo de colores, qué tipo de formas, cómo... Bueno, el tipo de contenido es un poco aparte porque tiene que ver con copywriting o la persona que está haciendo ese contenido. Pero tiene que ver con absolutamente todo que ustedes como usuario están viviendo. A través, por ejemplo, de una aplicación de un celular. ¿Ok? Pero para un ejemplo claro, este video es una experiencia de usuario. Bueno, así que acá usa dos palabras muy importantes que es percepción y eficiencia. She's James Garrett, author of Elements of User Experience. Los elementos de la experiencia de usuario. El diseño de experiencia de usuario es el proceso de mejorar la satisfacción y lealtad del cliente al mejorar la usabilidad, facilidad de uso y placer proporcionados en la interacción entre el cliente y el producto. Sí, acá es medio parecida a la otra. Creo que se usa la palabra satisfacción, facilidad y la interacción entre el cliente y el producto. Lo cual está bien. Es medio parecida a la otra. Y vamos a ver la definición que hizo este autor, que nadie lo conoce, pero se llama Charlie Ripetta. Esta es la definición que hice yo. Espero sea de vuestro agrado. El conjunto de sensaciones y percepciones que un usuario experimenta en la utilización de un producto o plataforma digital en relación con sus necesidades, metas y objetivos a través de un diseño que tiene que ser inequívoco, el cual toma y analiza las mismas con la finalidad, en la mayoría de los casos, con una ganancia económica. No solamente es satisfacer las necesidades del usuario, entenderlas y después viene lo que hacemos nosotros, los diseñadores, los product designers. O sea, tenemos que hacer un diseño que sea inequívoco. Ese es el objetivo como product designer. Un diseño inequívoco. O sea, a prueba de balas. No falla nunca. Ese es el objetivo. Pero, sino que también hay otra finalidad. Que la mayoría de los casos hay alguien que viene y pone una tonelada de plata para crear. Porque déjenme decirle que hacer cualquier tipo de plataforma no es barato. O sea, una startup tiene que tener mínimo un millón de dólares para hacer una startup. O sea, para una plataforma. Para estas cositas que ven acá es caro. Entonces, siempre hay un objetivo financiero de eso. Que es que, si yo pongo un millón de dólares, quiero que en el tiempo de un año, o de dos años, o de tres años, esa plata vuelva y gane 70 millones de dólares. O sea que nosotros, los diseñadores, no solo somos responsables de satisfacer las necesidades del usuario y del tipo de persona, sino que también somos los responsables de poner la plata sobre la mesa. Porque antes, en los 90 y en los 2000, todas las plataformas digitales que estaban siendo creadas, para cualquier cosa, para bancos, para cualquiera. No celulares, porque por ahí no existían. Pero las plataformas digitales que eran creadas, estaban basadas en lo que llamamos nosotros el backend. O sea, qué es lo que pasaba, como ese motor que estaba manejando atrás, ¿no? Y que hacía que eso se viera. Pero no era como dirigida a la experiencia de usuario. Entonces, por ahí uno agarraba el primer explorador de Windows y se veía horrible, pero funcionaba. Y entonces, funcionaba. Entonces, era como, ok, es un éxito porque está funcionando. Y porque traen información rápido. Bueno, antes era así. Hoy por hoy, no importa lo que... O sea, sí importa y es muy importante, pero lo que quiero decir es que el éxito de una plataforma digital está basada en que al usuario le guste. Y lo puedo resumir en esta frase que es un cliché, pero es 100% verdadera que es. El usuario tiene que decir lo siguiente. Es fácil de usar y me gustó como se veía. Si el usuario dice, es fácil de usar y me gustó como se veía, inevitablemente va a volver a usar esa aplicación o esa plataforma digital. No importa si atrás, en el backend, hay 150.000 personas tirando la información en tiempo real. No importa. Lo que importa para que la plataforma la bajen, la instalen, la usen, un banco, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de empresa, es que la experiencia de usuario sea buena. Entonces, el éxito de una plataforma digital depende de nosotros, de los Product Designers. Punto. Eso es bueno, porque vamos a tener mucho trabajo. Vamos con la definición de UI ahora. Dos definiciones. Alan Cooper. La, ok, UI significa User Interface, que en español sería Interface de Usuario. Ok. La interfaz de usuario es el medio por el cual el usuario y un sistema informático interactúan en particular el uso de dispositivos de entrada de software. Como esto está traducido de inglés al español, creo que está ahí más o menos. Pero básicamente lo que está diciendo acá es que la interfaz de usuario es el medio por el cual interactúan el usuario final con el software. Ok. Y cómo entra el usuario a ese software en sí. Ok. Y como definición es bastante básica. Vamos con la próxima. Esta me encanta. Martin De Blanc, autor de UX Design 2020. La interfaz de usuario es como un chiste. Si tienes que explicarlo, no es tan bueno. No hay nada que decir. O sea, sí, punto. Es así de simple. O sea, me encanta esta definición porque dice todo en poco y es como que realmente te da el entendimiento básico de por qué es tan importante. O sea, es como que todo el proceso de UX y UI no se puede fallar. Es como estar construyendo un cohete. Si el tipo que tiene que estar juntando los cablecitos para que pase la electricidad no lo hace bien, el cohete explota. Entonces, tanto la parte de User Research como la parte de UX como la parte de UI tiene que ser inequívoca, simple. Y esto es una buena definición. O sea, si uno lo tiene que explicar, no es tan bueno. Y es una buena manera de acercar el tipo de mindset que tiene que tener un Product Designer. Va a haber mucha interacción y va a haber mucha ida vuelta hasta que se encuentre realmente cuál es la experiencia de usuario apropiada para ese tipo de user persona. Y para ese tipo de plataforma o para los stakeholders que están poniendo la inversión. Y vamos con la que hice yo. Es la representación visual. Es la representación visual. Representación visual. Representación visual del análisis y diseño de arquitectura del proceso de UX. Representación visual del análisis. O sea, de algo que pasó antes. Que es el proceso de UX. Dentro de la metodología de un sistema atómico de componentes, por ende librerías, y sistema de diseño. Como estándares de prácticas comunes. Ahí lo que pasa es que con UI, con User Interface, o sea, la interfase de usuario, inevitablemente tenemos que hablar de librerías y tenemos que hablar del sistema atómico de componentes y del sistema de diseños. Que esas son discusiones que vamos a entablar más adelante. Muy bien, y ahora vamos a ir con la parte de User Research. Si lo ponemos en un proceso lineal, es como que viene User Research, UX, UI, y después viene User Research de vuelta. Es la investigación de usuarios en una disciplina que tiene como objetivo comprender las necesidades, comportamientos y motivaciones de los usuarios para guiar el diseño de productos y servicios. Esto es Steve Portugal, autor de Interviewing User, entrevistando a usuarios. Es la investigación del usuario. En la investigación, las necesidades y comportamientos y motivaciones. Es como que uno investiga, o sea, esta persona, ¿qué necesita? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué edad tiene? ¿Qué tipo de background tiene? ¿Dónde va a vivirlo? ¿Voy a vender para todo el mundo? ¿Solamente para México? ¿Solamente para Argentina? ¿Solamente para Colombia? Es el entendimiento, es la empatía que hay que tener y para eso hay que investigarlo. Y esa investigación es la parte de User Research. Vamos con otra definición. Whitney Kissenberry and Kevin Books. Ok, espero haberlo dicho bien. La investigación de usuarios es el proceso de comprender quiénes son los usuarios, qué hacen, por qué lo hacen, cómo se puede mejorar su experiencia con un producto o servicio. Básicamente lo que acabo de decir está bastante bien. Vamos a leer esta conversión que no la leí antes. Erika Hall. No, la investigación de usuarios es el puente entre diseñador y usuario. Muy bien. Nos ayuda a tomar decisiones basadas en evidencias y crear soluciones que resuelvan problemas reales. Perfecto. Erika, estás aprobada. Eres buena alumna. Y acá está mi definición. Mi definición, tomé algo que, tomé una definición que ya estaba, que era la de Steven Portugal y le agregué algo. La investigación de usuarios es la disciplina que tiene como objetivo comprender las necesidades, comportamientos y motivaciones de los usuarios para guiar el diseño de productos y servicios. Eso ya lo hablamos y ya lo analizamos. Ahora, le agregue no solo en relación con el producto en sí, sino también con los objetivos de negocios y análisis del producto con respecto a los competidores directos e indirectos. Esto quiere decir que no solamente se analiza lo que el usuario quiere. Yo quiero vender micrófonos, no es solamente qué tipo de micrófonos quiere comprar ese tipo de usuario, ese tipo de persona. La palabra persona es algo que vamos a estar, que se va a usar muchísimo. Porque uno tiene que crear un profile de esa persona. Entonces, esa persona que va a comprar este micrófono, por qué, cómo, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus puntos de, lo que se llama pain points o puntos de dolor. Pero aparte, si hay otras empresas vendiendo micrófonos, cuáles son los competidores. O sea, tenemos audio técnica, tenemos sure, tenemos competidores directos, indirectos, qué están haciendo ellos, qué tipo de plataforma tienen. O sea, que hay que entender no solamente el usuario, sino también a todos los otros competidores que están tratando de hacer lo mismo que lo que vamos a diseñar nosotros. Que es tomar, en la mayoría de los casos, dinero del sistema. Y por qué me lo van a dar a mí y no se lo van a dar a otro, ¿ok? Eso también lo hacemos nosotros los product designers como user research. Hay, en mi opinión personal, uno para ser product designer tiene que saber user research, tiene que saber UX y tiene que saber UI. Van a ver mucho que hay gente que es solamente user research, que hay gente que es solamente UX y gente que es solamente UI. Pero yo creo que es una disciplina holística, holistic, como se dice en inglés. Es como saber mecánica, ¿no? Uno tiene que saber de electricidad un poco, tiene que saber de la mecánica en sí, tiene que saber, bueno, también de otros aspectos. Entonces, nada, y de qué autos nuevos hay, etc. Entonces, creo que es un buen ejemplo de eso. Eso fue definiciones, mis estimados. Vamos a ir a la agenda. Algo que van a ver mucho son diagramas, ¿ok? Diagramas es una buena forma de representar cómo es el proceso paso a paso. Hay que entender que el proceso de UX, UI es paso a paso y que significa que el usuario va a hacer esto y después esto y después esto y después esto en diferentes tipos de escenarios. Estoy usando Figma para hacerlo. Ahora, hoy por hoy, todo está centrado en Figma. Por suerte, está muy bueno. Es una plataforma muy versátil. Tiene Figma Jam y Figma, Figma, en la cual podemos hacer todo el proceso de UX, UI y de user research. En Figma Jam, por ejemplo, acá es básicamente para crear profiles, diagramas, user stories, user journeys. Hay un montón de templates, sí, acá hay un montón de templates, brainstorm, empathy map, user journey map, basis diagram, stakeholder mapping. Hay un montón, la verdad que es súper útil. Y a lo largo de toda la vida de este canal, porque creo que Figma llegó para quedarse, vamos a estar usando Figma, ¿ok? Acá lo que dice, bueno, hay una sección de Figma que se llama Figma Community. Ahí pueden encontrar un montón de materiales. Por ejemplo, yo encontré este diagrama de todo el proceso de UX, UI, user research, de principio a fin. Eso quiere decir que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como product designers, ok? Lo encontré, le hice algunos cambios, no tengo el nombre del autor, así que sepa disculpar si lo hizo, quién lo hizo. Lo primero que tenemos que definir o saber es, ¿qué tipo de user research vamos a hacer? Eso quiere decir, ¿vamos a hacer una audición? ¿Vamos a auditar algo que ya está hecho? ¿Vamos a hacer una nueva plataforma o producto digital? ¿O vamos a hacer simplemente como unos, lo que se llaman enhancement o updates? Esos son los tres tipos de vertientes que vamos a tener al principio. Vamos a ir con la más importante, que es cuando viene alguien y te dice, ok, Charlie, tengo dinero, voy a hacer una plataforma. Tengo el equipo formado. El equipo formado quiere decir que tenemos POs, PMs, que es Product Owners, Project Managers. Tenemos el grupo de developers, la gente que va a estar haciendo la plataforma de la parte del backend. Y después estamos nosotros, los UX, UI, ok. Eso puede ser una persona de cada uno, puede ser tres personas o puede ser 25 personas, como me ha pasado que he trabajado en un grupo de 25 personas. Entonces, puede ser grupos chicos o grandes, pero tenemos estos tres silos, ok. PO, PM, developers, UX, UI. Y después tenemos los stakeholders y los clientes, ok. No vamos a ir, o vamos a estar hablando un poquito de eso, pero básicamente lo importante acá ahora es la parte de UX, UI y User Research. Entonces, tenemos una nueva, un nuevo request, ok. Entonces, lo primero que hacemos es identificar el problema. Acá tal vez no es identificar el problema, la palabra problema no es exactamente, pero tenemos que recolectar información. ¿Cómo recolectamos información? A través de User Research. Y el User Research es en parte lo que estábamos hablando recién a través de las definiciones. Eso quiere decir que vamos a, lo tengo que decir en inglés y es por otro de explicar en español. Los User Demographics, User Goals, tenemos también User Challenge, User Frustrations, User Pain Points, User Persona, User Escenario, User Testing y User Experience Map. User Demographic quiere decir de dónde y qué características tiene esa persona. Si es bilingüe, no bilingüe, todo lo que se pueda recolectar de esa persona con respecto a este producto específico que estamos haciendo. Alguien viene y nos dice, quiero hacer este producto, primero investigamos el tipo de User que vamos a tener, el User Persona, ok. La persona que va a estar consumiendo ese producto. ¿Cuáles son los objetivos de esa persona, ok? ¿Cuáles son los challenges que van a tener, ok? Los desafíos. ¿Cuáles son las frustraciones que tienen? Puede ser, y no encuentro una plataforma indicada para hacer esto que estoy tratando de hacer hace mucho tiempo, no entiendo dónde tengo que hacer clic. User Pain Points es algo, es similar, pero tiene ciertas diferencias, ok. Porque las frustraciones son por ejemplo más generales y los Pain Points son en el proceso, en el proceso donde específicamente el usuario queda trabado y no puede avanzar. ¿Ok? Puede ser simplemente como no encontrar un botón para hacer clic y comprar algo. Los User Escenario se refieren a los escenarios donde va a estar, ok. Por ejemplo, estoy en el escenario de login, estoy en el escenario de compra, estoy en el escenario de detalle de un producto, estoy en el escenario donde quiero subir una foto y no puedo subirla porque no tengo internet, como cuando la sube, que, o sea. Todos los escenarios que pueden pasar en la interacción entre el usuario y la plataforma, la plataforma digital. Después User Testing, User Interacting Experience Map tiene que ver más que todo con el Experience Map, tiene que ver con diagramas, User Flow. Y el Testing es bastante complejo, pero llegará hasta ahí. Entonces tenemos User Research, después empieza el diseño. Acá en el User Research, algo que se me olvidó decir muy importante es que en cada parte del proceso va a haber un ticket, o sea, te van a asignar una tarea. La mayoría de los casos se hace a través de una plataforma que se llama Shira, a través de una metodología que se llama Agile Methodologies, que quiere decir metodologías ágiles. Básicamente se trabajan por un periodo de tiempo específico, que puede ser dos semanas. Y te dicen, ok, vas a hacer el User Research que va a tener estos pasos y lo vas a hacer en este sprint de dos semanas, ok. Entonces uno recibe el ticket, ese ticket tiene que ser creado por los POs o los PMs, ok. Y tiene que tener información. Así que los POs y los PMs tienen que hacer su trabajo, ok. A veces por diferentes situaciones, como puede ser en una startup que uno siempre está en contratiempo. Nada, no hay tiempo. Pero la información, nosotros lo que necesitamos como Product Designers es información. Después seguimos recolectando información, pero hay definiciones claras de producto. Definiciones claras de producto. Terminamos la parte de User Research, tenemos la información que sí ahora. Te hacen otro ticket y te dicen, in progress, pasemos a diseñar. Diseñar significa lo siguiente. Y-frames, UX. Empieza la parte UX, empieza lo interesante. Ya entendí el usuario, ya tengo empatía con tu usuario, ya sé lo que quiere, ya sé lo que necesita. Ahora empiezo a trabajar en lo que se llama low fidelity. Que eso puede ser, como dice acá, sketches, wireframes. Esas son como las dos etapas, ok. Sketches es algo totalmente arcaico. Y wireframes tiene un poquito más de fidelidad, ok. Es simplemente como tirar las ideas a un Figma, a un artwork, y capturar lo esencial que va a tener esa página específicamente, ok. Vamos a ver un ejemplo. Para hacer sketch y wireframes hay un montón de librerías. Yo, por ejemplo, uso esta que se llama Sanity Sketch. Y como verán, acá tenemos solamente cajas. Tenemos botones, tenemos algunos elementos básicos de forms. Tenemos avatar, budget. Muy, muy, muy básico. Tenemos acá si esto representa un chart, o representa una imagen, o representa un video, o un mapa. Súper básico. Bien, tenemos algunos íconos que en la fase de sketch no es necesario. Representación gráfica de un sketch. Puede ser algo así. No tiene por qué verse lindo. Es simplemente, agarro y digo, bueno, vamos a tener un menú, vamos a poner el logo acá, vamos a tener el profile del usuario, vamos a tener un video, vamos a tener algunos componentes acá que van a mostrar un producto y un botón para, para, como se dice, call to action. Vamos a tener otra sección con contenido. Después vamos a tener un par de, vamos a tener un par de perfiles. Y después vamos a tener otra sección que todavía no está bien definida. Y después vamos a tener todos los botones del menú, si esto es responsivo o es una aplicación nativa, etc. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos este sketch, el objetivo de este sketch es decir, uno se junta con el equipo, eso quiere decir con los POs, con los PMs, con... Siempre es bueno tener un, por lo menos un developer con señority alto, o sea, un lead developer, para que le decimos, estamos haciendo esto, se puede hacer, porque todo tiene que ser creado después. Nosotros somos la mente, pero el músculo después, por así decirlo, son los developers y ellos tienen que crear eso después en el backend. O sea, que no es solamente diseñar porque queremos diseñar de tal manera. Es un equipo, es una actividad colaborativa, ¿ok? Pero supongamos que uno se junta con los developers, digo, con el equipo, y decimos, ok, esta pantalla está bien, ¿bien? Y después, una vez que esa pantalla está bien, podemos movernos a wireframes. Como verán acá, los wireframes tienen más fidelidad, lo que se dice fidelidad, la palabra fidelidad. Como verán, acá estamos usando un tipo de grilla, por ejemplo, que es en dos columnas, o en una columna. Sabemos que va a ser una imagen, sabemos que va a tener un call to action acá. Va a tener un botón que va a ser continue. Después, si esto es una landing page, bueno, va a tener una especie de banner de información, o un guided tour, como se dice, guided tour, que es un componente. Vamos a tener un carrusel con las categorías. Vamos a tener acá otro carrusel con diferente información. Esto es más granular. Estamos yendo un poquito más adentro. Entonces acá ya estamos definiendo, por ejemplo, componentes. ¿Qué tipo de componente vamos a usar? ¿Qué tipo de información vamos a tener acá? Vamos a tener un search acá. Vamos a tener filtros. Estos filtros van a ser acá. Entonces acá te vamos a tener el precio. Bueno, entonces ya tenemos información. Como verán, hay diferencia entre esto y esto. Esto es súper básico y esto tiene más información. O sea, tiene más diseño. Estamos yendo paso a paso adentrándonos a más detalles de la parte de UX. ¿Cuál es el objetivo? Pasar de esto a esto. Y esto es UI. Pero para pasar de esto a lo que acabo de mostrar, tiene que haber, no una, mil reuniones. Porque esto hay que hacerlo por cada pantalla, por cada user story que se crea. Ya vamos a ir. Yo voy tirando palabras o definiciones que después ya vamos a ir hablando media que vayamos pasando capítulo por capítulo. User stories es una historia muy específica de una actividad granular que va a hacer el usuario. Por ejemplo, quiero ver el detalle de un producto. Yo como usuario quiero ver el detalle de un producto. Bueno, entonces eso significa que uno tiene que hacer en ese diagrama una cajita. Y esa cajita, o sea, si lo llevo por acá, esto sería como, si este es un diagrama de un user flow, de un user story específico, por cada cajita yo tengo que crear un sketch y por cada sketch tengo que después pasarlo a un wireframe. Y una vez que esto está aprobado, una vez que estos wireframes están aprobados, que nos juntamos de vuelta con los POs, con los PMs, con los developers, con todo el mundo, y que el cliente y los stakeholders están satisfechos, pues ahí agarramos y decimos, esto está aprobado. Ok, no vamos a UI. Y cuando vamos a UI, pasamos de esto a esto. Entonces esto ya es simplemente una representación visual y gráfica y por ahí ahora empiezan a entender un poco más qué es lo que pasa con las definiciones que estuvimos diciendo al principio. Para llegar a esto tenemos que hacer todo el otro proceso. Muy por arriba, muy por arriba, que es lo que estábamos hablando en un momento que era la parte de las librerías. Una situación muy importante que tenemos que tener en cuenta es cuando uno empieza a crear, cuando uno empieza a crear lo que se llama mockups en High Fidelity, UI mockups. Tenemos que definir qué tipo de librería vamos a usar con los developers, o sea, con el equipo de desarrollo. Eso quiere decir, ¿tienen pensado qué tipo de framework, que se llama framework o lenguaje vamos a usar? React va a ser desde el frontend, o sea, el frontend, frontend y backend. Backend es toda la magia que pasa a traer las cortinas y el frontend es todo lo que uno ve, todo lo bonito. Entonces, desde el frontend, ¿qué vamos a usar? Bootstrap, vamos a usar material. Desde el backend, ¿qué vamos a usar? React, otro tipo de framework. Bueno, si ellos dicen, vamos a usar X o Y, nosotros tenemos que empezar con eso. En Figma hay un montón de librerías. Por ejemplo, si dicen, vamos a usar Bootstrap desde el frontend, y entonces por ahí del backend ya no nos interesa mucho porque van a usar, no sé, Python o lo que sea. Entonces, bueno, vamos a usar Bootstrap, listo, vamos a usar Bootstrap. Entonces, nosotros usamos esa librería, ese framework de la parte de UI. Entonces, podemos trabajar. Esa librería, para que ustedes vean acá, tiene ciertos componentes. Entonces, no es necesario hacer todo de cero. Hay que entender siempre que todo ya está hecho y que nosotros lo que tenemos que hacer es como llevar eso a las necesidades específicas del cliente y del usuario. Entonces, ¿tenemos botones? Listo, ya tenemos todos los botones acá. Tenemos los primarios, los secundarios, los terciarios, los... Es bueno siempre usar todas estas terminologías en inglés. Tenemos qué más, a ver, tenemos los forms, tenemos las alertas, tenemos las push-up notifications también, tenemos los grupos de botones, tenemos todo. Entonces, tenemos acá las famosas cards. Nadie quiere tablas, pero siempre tenemos que usarla acá. Tenemos tablas. Bueno, básicamente las librerías van a tener todo lo que nosotros, como verán acá, necesitamos. No es necesario hacerlo de cero, lo único que uno hace. Las librerías es una cosa. El design system es otra cosa totalmente diferente, ¿ok? Entonces, pero básicamente las librerías uno puede, como se dice, tunearlas o hacerle pequeños cambios para darle la identidad de lo que tiene la empresa, ¿ok? O sea, el branding. Si volvemos ahora, acá, estamos acá. Ya hicimos esto, UX, boom. Bien, acá dice, review with the team and align before going to high-five. Lo revisás con el equipo y están todos alineados y están todos felices. Tipo, esto es increíble. Vamos a ser millonarios. Bueno, dale, boom. Entonces nos movemos a UI. UI es High Fidelity Mockups, que es lo que le acabo de mostrar acá a ustedes. La librería y los Yframes. Y el UI. UI, ¿ok? Hay mockups High Fidelity. Entonces estamos en este pasito acá. Le ponemos una estrellita para que, nada, estemos todo bonito. ¿Y después qué pasa? Algo que se puede hacer, y acá ya se empiezan a mezclar un poco las cosas. Por eso yo digo que no es user research, UX, UI. Siempre hay un puente. Siempre todo se está como amalgamando, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la parte UI, tenemos que hacer los prototipos. Prototipos es como una manera, mientras que los desarrolladores van haciendo toda la parte del backend y haciendo que eso sea como materializado, nosotros como diseñadores podemos hacer los prototipos. Que prototipos es básicamente la misma representación de lo que van a ver cuando el producto está terminado, pero en prototipo. Y eso se hace también con Figma. Entonces, ¿esos prototipos se hacen con qué objetivos? Acá dice Shira Story Review. Y después se hace lo que se llama el Hand Off para Developers. Hand Off para Developers. Es otra guerra. Eso lo vamos a ver. Pero básicamente es todo lo que los desarrolladores necesitan, que a veces no sabemos qué necesitan. Pero les tenemos que entregar todo lo que ellos necesitan para que lleven el diseño nuestro a cabo de una manera perfecta. Bueno, y de acá para adelante se hace el diseño de prototipo. Se hace el Hand Off. Entonces ellos empiezan a hacer toda la parte de desarrollo. Acá es donde empieza. Y después nosotros lo que tenemos que estar haciendo cada tanto es haciendo lo que es UXQA. Quiere decir tipo el Quality Assurance. O sea, revisamos que cada vez que ellos, viene el developer y dice, bueno, terminamos de hacer tal parte de la plataforma. Entonces hacen una demo, la presentan y nosotros nos fijamos como diseñadores si está bien hecha. ¿Ok? Si hay alguna pequeña cosita, que esto está, el padding está bien, el padding está mal, la tipografía no es la que habíamos puesto. Detalles, ¿ok? Y todo eso después se representa también en tickets y, bueno, es toda esta parte de acá que es compleja. Es compleja. Pero para que entienda más o menos, acá también entra la parte de User Research. Y la parte de User Research es que una vez que uno termina toda la parte de UX y después de UI y hace los mockups, y uno hace los prototipos, se hace algo que se llama Usability Test. Usability Test es otra disciplina totalmente diferente que básicamente de esos user personas que uno creó en el principio, consigue a esas personas en la vida real y le dice, quiero que pruebes esta plataforma a través de los prototipos que creamos nosotros también. Y si de ahí se hace un outcome o hay unos resultados y vemos si nosotros como diseñadores tenemos que hacer unos pequeños cambios. Bien, vamos a la agenda a ver si nos queda algo más. Como verán acá en la agenda tenemos YFrames, UI, Libraries y la conclusión. La conclusión, mis queridos y estimados compatriotas, es que ser Product Designer no es una disciplina. Como dije, es un estado de ser, es un estado de mentalidad. Y la razón por la cual estoy haciendo esto es porque todavía no he encontrado el lugar donde muestren y expresen y den el conocimiento de qué es lo que realmente pasa cuando uno está trabajando. El cual no es un cuento de Disney, pero es por más que todo interesante. La parte de Product Designer hoy por hoy está todavía, es algo que no se mantiene quieto, es algo dinámico que va evolucionando todo el tiempo. Al igual que la mayoría de las disciplinas en el ambiente tecnológico y en el desarrollo de plataformas. No obstante, lo que pasa con ser Product Designer es que todavía todas las empresas no se han dado cuenta que necesitan un Product Designer. Y la mayoría de las veces crean plataformas y hacen plataformas y hacen plataformas de la parte del backend y de repente dicen, está hermoso. Todo funciona bien, pero se ve horrible. Y ahí es donde nosotros entramos. Así que como salida laboral es algo que sí o sí va a seguir creciendo. Hoy por hoy hay mucha demanda y es difícil encontrar diseñadores con high seniority. Que tengan más de 10 años de experiencia. Yo tengo hace 12 años de experiencia de Product Designer y hace 18 años que trabajo como diseñador digital. Así que mi objetivo es transmitir esta información y este conocimiento a ustedes. Muchas gracias. El video tal vez puede ser un poco largo. No es un video de vamos a ver el plugin y ta ta ta. No, esto es para aprender. Así que miren los 40 minutos o los 30 minutos, no sé cuánto lo voy a editar. Denle en subscribe. Voy a hacer un video todas las semanas. Dejen sus comentarios. Si quieren compartir preguntas, cuestiones. Quiero que esto sea un poco más interactivo. Si tienen proyectos, si tienen proyectos artísticos, si tienen proyectos de música. Todo lo que quieran compartir en los comentarios son bienvenidos. Quiero terminar diciendo, la vida en sí misma es una experiencia de usuario. Y nosotros somos los diseñadores en ella. Hasta el próximo episodio. Cuídense. Cuídense.